Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo ha venido a nuestras vidas para deshacer las obras de las tinieblas. Una manera hermosa de describir esa victoria de Cristo es con la imagen de las cadenas que se rompen. Es vergüenza de la humanidad que se ha utilizado esa herramienta, la cadena, para sujetar a seres humanos. Todos conocemos esas imágenes de hombres, de mujeres o de niños con pesados hierros en su cuello, en sus brazos o en sus piernas. Que deprimente y que vergonzoso reconocer que la humanidad ha llegado a esos extremos para que unos seres humanos dominen a otros. Pero déjenme decirles hermanos, no son peores las cadenas del alma. Si te parecen vergonzosas y dolorosas las cadenas del cuerpo, no son más leves, no son mejores las cadenas del alma. Y aquí ante la presencia de Cristo, que es el único que nos da la libertad, quiero compartir contigo dos ejemplos preciosos de cómo Cristo rompe esas cadenas. Cómo Cristo libera. Cómo Cristo es el único que puede lo que nadie más puede. Voy a presentarte desde la Sagrada Escritura, dos ejemplos de esa libertad que trae el Señor. El primer ejemplo es de un hombre liberado. Este hombre desatado por Cristo se llama Mateo. Es el autor del Evangelio que lleva su nombre, Evangelio según San Mateo. El otro ejemplo es el de una mujer. No conocemos su nombre, pero sí conocemos su historia. Se trata de una mujer samaritana, con la que Cristo tuvo una conversación preciosa, según se recuerda en el capítulo cuarto del Evangelio según San Juan. Así que Mateo, un hombre, y la samaritana, una mujer, van a servir en esta ocasión para que reflexionemos sobre la libertad que trae Cristo y cómo Él es capaz de romper las cadenas. Porque te repito, si te parecen dolorosas y vergonzosas las cadenas que vemos sobre los cuerpos, no son más livianas, no son mejores las cadenas del alma. Vamos entonces con el caso de Mateo. Y mientras invoco el don del Espíritu Santo aquí en mi corazón, y tú lo estás invocando allá en tu pecho, pidamos a ese mismo Espíritu que yo diga lo que tengo que decir y que tú escuches lo que necesitas en este día. Lo más importante no es simplemente recordar personas que vivieron hace muchos siglos. Lo más importante, sin duda, es poder reconocernos en esas historias. Poder ver que también yo soy Mateo, también yo soy samaritana. Es posible que a nosotros, los varones, nos resulte más fácil identificarnos con Mateo. Pero créeme, también nosotros necesitamos aprender de lo que Cristo hizo con aquella mujer. Y lo mismo ustedes, queridas niñas, jóvenes, queridas señoras. No se queden solo en el ejemplo de la samaritana. Hombres y mujeres podemos aprender de lo que Cristo hizo en estos dos casos. ¿Quién era pues Mateo? Mateo era un cobrador de impuestos. La Biblia lo llama publicano. Era el nombre que tenían. Los publicanos eran gente del pueblo judío, gente del pueblo hebreo, pero que trabajaba para el imperio invasor, trabajaban para los romanos. Así que Mateo era un hombre que estaba trabajando para el imperio, trabajando para el enemigo. Esta ha de ser la primera señal, hermanos, de que algo andaba muy mal en esa vida. Este hombre es judío, pero trabaja para los romanos. Su vida misma es una traición. Trabaja para el enemigo. Trabaja para los paganos. Hace más fuerte al imperio invasor. Debemos pensar, hermanos, que eso es lo mismo que sucede en el caso de toda persona que trabaja para el pecado. Cada persona que vive del pecado. Quien vive del pecado, quien trabaja para el pecado, se parece ya a Mateo. Porque siendo de la raza humana, trabaja contra la raza humana. Efectivamente, Dios ha querido que no sea solamente el pueblo judío, sino todos los pueblos, razas y naciones las que accedan a su salvación. Y por eso, no se puede lastimar a un solo ser humano sin atacar el corazón de Dios. Mateo era un publicano. Su trabajo se podría enunciar de una manera inocente. Cobrar impuestos. Al fin y al cabo, todos los reinos, todos los países, todos los imperios han cobrado impuestos. Pero en su astucia, los romanos habían encontrado un método para sacar el máximo de dinero allí donde llegaban. Por lo menos, fue su estrategia en la tierra de Jesús. Los romanos no se ponían ellos mismos en la tarea de ir casa por casa o de recoger el dinero. Ellos contrataban a una persona, el traidor, como en este caso, Mateo, y le decían, vamos a hacer un negocio contigo. Tú vas a cobrar los impuestos en esta ciudad o en esta región y tú nos tienes que dar a nosotros tanto dinero, al mes o al año, lo que fuera. Nos das ese dinero a nosotros. ¿Y qué gano yo? Pregunta el traidor. Tú ganas todo lo que tú puedas conseguir desde esta suma que te ponemos en adelante. Si solo vas a cobrar ese dinero, no ganas nada. Pero si tú cobras más, ganas más. Y si cobras muchísimo, te vuelves muy, muy rico. Acariciando entonces la codicia de hombres como Mateo, los romanos lograban su propósito. tener traidores que eran empleados fieles del imperio, los cuales les aseguraban puntualmente una ganancia a los invasores con la certeza de que estas personas no iban a dejar fácilmente su sitio porque estaban ganando mucho. Por supuesto, los romanos garantizaban la protección de los publicanos, incluso con la fuerza de los soldados. Nosotros te protegemos a ti, tú te vuelves millonario, ganas muchísimo dinero y todo está bien. Por supuesto, la gente no amaba a los publicanos. sabemos por muchos textos de los evangelios que de hecho la gente detestaba a los publicanos. Los odiaban por dos razones. Primera y tal vez la principal porque veían estos son unos traidores. Segunda porque a medida que iba aumentando la codicia y la astucia de los publicanos, cada vez cobraban más y cobraban más porque esa era su ganancia. Y por supuesto, ¿a quién resulta más sencillo oprimir? ¿a quién resulta más sencillo humillar y exprimir? Al pobre. Muchas veces los profetas de Dios hablaron en favor del extranjero, del huérfano y de la viuda. Porque típicamente la persona que viene de fuera, eso lo saben muchos de ustedes por experiencia, la persona que viene de fuera, la persona que se queda huérfana, la mujer que se queda viuda, son personas especialmente desprotegidas. Y el corazón de Dios se vuelca con ternura, especialmente por los indefensos, por los que no tienen a nadie más. Por eso los profetas hablaron ya desde Moisés, hablaron en favor de la de la viuda, del huérfano y del extranjero. Pero esas mismas personas, las más desvalidas, las más amadas de Dios en cierto sentido, eran las personas más lastimadas, peor tratadas, más oprimidas por quienes, por los publicanos. El publicano sabía que podía amenazar más, que podía maltratar más, que podía asustar más y que podía sacar más dinero de una multitud de pobres, especialmente de aquellos huérfanos y viudas. O sea, que fíjate cómo el publicano iba adquiriendo un corazón endurecido, egoísta, ambicioso, lleno de codicia y de crueldad. Un corazón que obraba exactamente en la dirección contraria al corazón de Dios. porque si a Dios le preocupa especialmente el forastero, el huérfano, la viuda, si Dios tiene especialmente ojos y corazón para esas personitas que son sus amadas, el publicano ve en esas mismas personas la presa fácil para lograr más dinero. O sea, que su corazón tenía que volverse doblemente cruel para atacar a los de su misma raza y para ensañarse con los más frágiles, con los más débiles, con los más necesitados. Esa es la condición del publicano. Y yo creo que ahora me entiendes por qué decimos que el publicano estaba sometido a pesadas cadenas. Estaba sometido a pesadas cadenas, hermano, porque mira cuántas cosas le amarraban. Le amarraba un contrato con los romanos. Le amarraba su codicia. Le amarraba la crueldad. Y además, y esto es lo más sutil, pero en cierto sentido lo peor, puesto que los publicanos eran odiados por la gente, cuando una persona se sabe odiada empieza a endurecerse, endurecerse, se aísla, se recluye en su pequeño grupo de aliados o de amigos. eso era lo que hacían los publicanos. Y cuando tú te aíslas y te recluyes en tu pequeño grupo de amigos o incluso te quedas en soledad, ya has levantado una muralla y esa muralla te hace insensible al hermano. el caso parece completamente perdido. Una persona insensible, una persona incapaz de entender. Contemos las cadenas entonces del publicano. La cadena de la soledad, la cadena de la ambición, la cadena del contrato, la cadena del miedo, la cadena de la crueldad. Realmente este hombre está bajo pesadísimas cadenas. La Biblia nos cuenta la manera como sucede la liberación de Mateo. La Biblia nos dice que Mateo estaba sentado al mostrador a la mesa de los impuestos cuando pasó Jesucristo. Jesucristo se acerca al lugar de Mateo. A la mesa de Mateo. Hermanos, ¿qué cosas habría escuchado esa mesa si puedo hablar en ese lenguaje metafórico? Esa mesa había sido testigo de las lágrimas de la viuda que le dice a Mateo ya no me cobre más ya no tengo más y esa mesa había escuchado la palabra dura implacable de Mateo a mí no me importa aquí me traes otro poco suelta suelta esas monedas es lo único que tengo para mis hijos no es mi problema las pones aquí en la mesa esa era la mesa que había escuchado el gemido de la viuda no me haga eso y era la mesa que había escuchado la palabra de Mateo no me importa esa era la mesa esa era la mesa que luego había escuchado las maldiciones contra Mateo aquel huérfano que tiene que entregar una parte del campo que había sido de su padre para poder pagarle los impuestos a ese desgraciado porque no lo podía ver de otra manera ese huérfano que no tiene idea de cómo va a vivir el próximo año porque le ha tocado vender lo poco que tenía se ve condenado a la mendicidad exasperado quiere golpear a ese a quien considera un maldito pero ahí están los soldados romanos que con un gesto le hacen entender a este no lo tocas porque este trabaja para nosotros y entonces esa misma mesa había visto los puños cargados de ira de los que habían sido tratados injustamente y esa mesa había escuchado las maldiciones cargadas de odio de los que querían que se muriera que se acabara esa mesa había sido testigo de todo eso y después de todos esos llantos de los pobres Mateo recoge sus monedas y se entra a su casa a disfrutar de una riqueza que ha tenido por precio la sangre y las lágrimas de los pobres hermanos así es la crueldad del mundo así hay gente que hace dinero ese es el mismo dinero maldito de la cocaína ese es el mismo dinero maldito de la pornografía ese es el mismo dinero maldito de las esclavitudes sexuales nadie tiene cifras exactas pero una estadística informal decía que en este planeta tierra donde tú y yo respiramos hoy hay más de 160 mil niños y niñas que todos los días tienen que trabajar como juguetes sexuales para adultos pervertidos en distintas partes del mundo 160 mil niños y niñas violentados en su inocencia cargados de enfermedades destrozados en su afectividad convertidos en máquinas para hacer dinero esa es la crueldad del pecado ese es el estilo de satanás ese es el sello del demonio y eso es exactamente lo que mateo lleva en su corazón la primera noche cuando una viuda lloraba ante esa mesa y le decía ya no me haga esto él casi no pudo dormir pero después de ver a tantas mujeres llorando se volvió blindado impermeable ya no le decía nada que un niño llorara de hambre que un hombre gritara desesperación o que alguien lo maldijera por enésima vez se había vuelto impermeable tenía un blindaje grueso un blindaje impenetrable ya no le entraban ni los lamentos ni los insultos ninguna exhortación ninguna corrección la palabra misma de Dios parecía no encontrar una sola grieta no había una fisura en ese corazón blindado que solamente pensaba como verdadero esclavo en conseguir dinero y dinero y dinero esa era la cadena de Mateo un corazón blindado corazón blindado como el que traiciona las esperanzas de los pobres que aquel político que toma un micrófono para mentir y que sabe que va a ser la causa de infinito dolor en la muchedumbre pero sigue mintiendo porque eso le representa otro contrato porque eso le representa más dinero dinero que ni siquiera tendrá ya tiempo de disfrutar de tanto que ha acumulado esa es la realidad mis hermanos esa es la realidad del pecado y así nos volvemos todos no conocemos tú y yo la historia de aquel alcohólico que sabe que está llevando a la ruina a su familia y no para de beber no es ese un ejemplo también de una cadena no conocemos el ejemplo de aquella persona que está induciendo al vicio a niños y a jóvenes y sabiendo que está arruinando una vida humana lo sigue haciendo porque ahí asegura su ganancia solo Dios sabe cuantas personas han muerto en los desiertos entre México y Estados Unidos gente que buscó un futuro gente que trató de alcanzar una vida mejor reunieron sus ahorros y se los dieron a una persona a la que se suele llamar el coyote y en algunas ocasiones por miedo en otras por ignorancia y en otras por simple traición hemos conocido casos espantosos hay coyotes que han recibido el dinero el dinero que constituye los ahorros de una familia durante toda una vida y con ese dinero se han adentrado en el desierto guiando por caminos sinuosos a unos cuantos ingenuos y después de dos o tres días se levantan los caminantes y descubren con pavor que el coyote se ha fugado y hay gente que ha muerto de hambre y sed en esos desiertos porque han sido abandonados por sus coyotes y casos conocemos de personas que han llevado a esa muerte espantosa a seres humanos sabiendo desde el día en que recibieron el dinero sabiendo que los iban a abandonar sabiendo que los estaban condenando a morirse insolados de sed y de hambre porque lo hicieron por el mismo dinero que cautivó el corazón de mateo y es que no les duele saber que matan a alguien parece que no les duele parece que ya se acostumbraron como parece que se acostumbran muchas de las enfermeras que trabajan para plant parenth y ganan un sueldo de sangre parece que el ser humano tiene esa extraña capacidad de acostumbrarse a la sangre a las lágrimas a los lamentos a los gritos y a las maldiciones y parece que los políticos y los médicos que defienden plant parenthood la industria de aborto más grande de estados unidos y del mundo parece que esos médicos y esas enfermeras están completamente blindados a ellos no les dice nada esa sangre a ellos no les dice nada que se pierdan esas vidas hasta esos extremos puede llegar el corazón humano porque llega un momento en el que no solamente está encadenado tu cuerpo hay un momento en el que no solamente está encadenada tu voluntad hay un momento en el que parece que tu misma sensibilidad está encadenada y simplemente ya no puedes sentir en mi país hemos encontrado esos casos también sucede en otros países pero yo hablo del mío hablo de los sicarios lo mismo que Mateo no podía dormir la primera noche en que aquella viuda lloró hasta secar sus ojos pidiéndole déjeme alimentar mis hijos así también en mi país hay sicarios que cuentan que no pudieron dormir la primera noche que mataron a un ser humano pero después se acostumbran o espantosa tragedia del corazón humano que puede llegar a eso a acostumbrarse acostumbrarse a matar acostumbrarse a destruir es la historia es la historia de los campos de concentración como Auschwitz es la historia de los abortuarios es la historia de los narcotraficantes es la historia de nuestros corazones que están hechos del mismo barro es esta mis hermanos una ley tan general es tan cierto esto de que el corazón humano puede llegar a endurecerse hasta esos extremos es esto tan cierto que lo que debe maravillarnos en la historia de Mateo no es que su corazón hubiera llegado a ese límite de blindaje de titanio parece que no es eso lo que tiene que admirarnos lo que tiene que admirarnos es el disparo el disparo de amor el misil de gracia la flecha bendita del amor divino que sale de la boca de Jesucristo lo realmente asombroso es como este Jesús puede encontrar un resquicio en un blindaje de titanio como Jesús puede enviar ese misil y como ese misil puede vencer el sistema antimisiles de Mateo porque el corazón que está acostumbrado a pecar tiene un escudo antimisiles no conocemos tú y yo o esas personas no hemos sido o no somos quizás de esas personas que cada vez que alguien nos dice algo ya tenemos la respuesta ya tenemos la explicación no conocemos tú y yo a esas personas esas personas que tienen una explicación para todo y tú hablas con los torturadores de la guerrilla en Colombia y ellos dicen no esa es la lógica del combate pero estabas violando niñas y luego las hacías abortar esa es la lógica del combate torturabas personas hasta que se desmayaban de dolor y eso durante días hasta matarlas esa es la lógica del combate y con la lógica del combate o con los derechos reproductivos de la mujer o con el hecho de que cada quien es libre de drogarse como quiera formamos un escudo antimisiles y tenemos una respuesta para todo y justificamos nuestro egoísmo nuestra mentira nuestra infidelidad tenemos una capacidad terrible para justificarlo todo y atención que esto sucede en todas partes en la sociedad también ha pasado en la iglesia católica también el sacerdote que ha cometido horribles pecados a veces con menores de edad encuentra alguna manera de dormir por las noches también ese encuentra una manera de dormir porque así es el barro del ser humano y por eso lo asombroso amigos queridos amados en Jesús lo asombroso no es no es que un corazón esté blindado lo asombroso es que Jesús haya lanzado un disparo que pudo vencer el sistema antimisiles de Mateo y fue una sola palabra y fue la palabra más absurda la palabra más loca la palabra imposible la palabra improbable esa palabra la palabra ilógica la palabra que casi podría parecer irracional llevaba sin embargo una carga suficiente de amor y atravesando y esquivando el escudo antimisiles de Mateo logró esquivar todas las barreras logró encontrar logró encontrar una fisura para tocar esa alma porque debajo de todos esos blindajes debajo y detrás de todas esas murallas detrás de todas esas rejas que ponemos para seguirnos justificando nuestro pecado seguimos siendo niños pequeños asustados y Jesús logra tocar logra tocar ese corazón no me preguntes a mi pregúntale al Espíritu Santo como Jesús puede hacer eso no me preguntes a mi humanamente es imposible Mateo era un hombre entrenado muy entrenado entrenado por los romanos entrenado por años años de codicia entrenado por años de crueldad estaba entrenado para resistir cualquier sugerencia de que cambiara de vida ya su vida era esa exprimir a seres humanos sin que importe sangre o lágrimas exprimirlos esa era su vida ya él tenía un voto solemne una profesión solemne había hecho juramento diría yo con la muerte o con el diablo voy a producir dinero caiga quien caiga esa era la vida de Mateo más que al imperio romano parecía que le hubiera jurado fidelidad a Satanás eso era lo que parecía y digo estas palabras entendiendo bien lo que estoy diciendo para que tu sepas a quien estas sirviendo si sigues en el pecado tienes que saber que el que persevera en el pecado obra como si lo hubiera jurado fidelidad al diablo y a este que tenía esa especie de pacto con las tinieblas Jesucristo le lanza una entorcha encendida capaz de disipar la oscuridad y capaz de vencer el frío de ese corazón que ya no palpitaba como puede hacerlo Jesús no me preguntes a mi pregúntaselo al Espíritu Santo porque era el Espíritu el que iba en esa flecha encendida porque era el Espíritu el único que podía alumbrar semejante caverna esa oquedad asquerosa no podía ser iluminada de otra manera Jesús suelta esa palabra y no te he dicho creo cual es esa palabra sígueme 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 oye da risa sígueme le dice Jesús es la palabra más absurda toda la vida de Mateo toda la vida de Mateo va en otra dirección todo el blindaje de Mateo está con otro propósito todo el futuro de Mateo es otra cosa y Jesús se atreve a decirle esa palabra sígueme y qué significa ese sígueme ese sígueme significa no sigas donde estás y no sigas el camino que llevas y no vayas al lugar donde vas ese sígueme significa la vez piensa detente y cambia y esa es la palabra que hoy te dice Jesucristo a ti y me la dice a mí aquí está él aquí está él con toda su belleza con toda su hermosura con toda su humildad aquí está él sígueme significa detente piensa y cambia y hoy Jesús te lo está diciendo porque quiere liberarte de tu cadena detente piensa y cambia detente reflexiona detente recapacita eso fue lo que hizo el hijo pródigo se detuvo recapacitó y finalmente tomó una decisión me levantaré iré a la casa de mi padre sabes por qué las custodias siempre tienen cruces por la muerte de Cristo y muchas tienen rayos destellos es para recordarnos que Cristo también hoy sigue lanzando las flechas de su amor déjate alcanzar déjate abre tu corazón abre tu corazón y dile a Jesús aquí 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 y éreme aquí con la flecha tuya y apenas entra ese misil encendido apenas entra esa flecha que lleva el fuego del Espíritu Santo apenas llega esa flecha y apenas se inunda de luz la caverna que Mateo tenía por corazón aparecen las espantosas figuras la multitud de demonios que ya se preparan para torturar a Mateo para siempre en el infierno hermanos el infierno es una realidad que propiamente solo existe después de la muerte pero el infierno ya empieza cuando vivimos en pecado el corazón de la persona que está en pecado ya está siendo habitado por esas bestias asquerosas ratas y cucarachas salamandras y alacranes ya abundan en ese corazón y ya torturan dice Catalina de Siena con mucha frecuencia el pecador se vuelve insoportable a sí mismo no se aguanta ni a él solo por eso pelea con todo el mundo ¿te has dado cuenta de eso? la persona en pecado vive peleando con todo no aguanta ni con el amigo ni con la esposa y es agresivo es irascible explota por cualquier cosa ¿sabes por qué tiene esa pésima manera de ser? porque adentro tiene alacranes y escorpiones y salamandras horribles anfibios que destrozan y ya comen su carne y por eso recomido de ese ataque se vuelve insoportable a sí mismo pero claro todas esas bestias feroces sobran en las tinieblas y por eso uno ni siquiera se da cuenta de por qué uno es así uno simplemente dice ah yo tengo el genio volado yo soy un poco de mal genio soy un poco nervioso soy un poco irascible te voy a decir una cosa tú no eres así tú no eres así así te has vuelto porque esos alacranes porque esas ratas inmundas que han entrado a tu corazón muerden tu carne y te vuelven así pero tú no eres así tú no eres así en serio tú no eres así es necesario que lo creas tú no eres así tú no eres una persona amargada tú no eres una persona triste tú no eres una persona depresiva tú no eres una persona violenta no eres tú no eres así entonces como eres tú probablemente ni tú mismo lo sabes porque primero hace falta que entre la flecha encendida de Cristo y es necesario que esa luz esplendorosa que es luz del Espíritu ilumine la caverna de tu corazón y ahí podrás ver que es lo que realmente has estado haciendo hasta ahora eso fue lo que Cristo hizo con Mateo y la gran ventaja de esa luz del Espíritu es que cuando te das cuenta a quien has estado sirviendo cuando te das cuenta que estabas obrando como si tuvieras pacto con las tinieblas cuando te das cuenta de esa espantosa oscuridad entonces rechazas eso y en el momento en el que Cristo te da la gracia de ese rechazo y en el momento en el que tú dices yo no quiero seguir ese camino y en el momento en el que tú te aferras a esa luz nueva que te trae Cristo en ese momento se rompen las cadenas en ese momento se rompen las cadenas date cuenta date cuenta a quien has estado sirviendo hasta hoy y aquí delante de Jesús gana siento Señor Jesucristo de besar tu corazón mira aquí delante de Jesús dile ya no quiero quiero servir más a las tinieblas quiero ser libre quiero ser hijo de la luz quiero ser hijo de la luz quiero empezar una vida nueva quiero empezar una vida nueva ya no quiero ya no quiero ya no quiero seguir sirviendo a las tinieblas haciéndome daño y lastimando a otros quiero una vida nueva tú me has traído aquí Jesucristo me has traído a este recinto me has traído a este retiro con un propósito tú me quieres dar libertad y yo acepto la libertad que tú me quieres dar y sabes que ganó Jesús ganó Jesús ganó y Mateo dejó ese dinero y Mateo dejó esa mesa te acuerdas la mesa la mesa del yato la mesa de las maldiciones Mateo dejó la mesa y Mateo se convirtió en discípulo de Jesús y como le pagó cual fue el impuesto que Mateo que Mateo le pagó a Jesucristo porque Mateo le pagaba antes impuestos al imperio romano cual fue el impuesto que Mateo le pagó a Jesucristo escribió un evangelio tiene 28 capítulos léelo ese es el impuesto que pagó Mateo Mateo sabía que tenía que pagarle a Jesús y por eso antes de morirse se puso a escribir a recoger sus recuerdos y los de otras personas los mejores testimonios y pacientemente escribió una obra que nosotros conocemos como el evangelio según San Mateo léelo ¿de acuerdo? léelo ¿alguien está de acuerdo o como que nadie? ¡Nadie! ¡Amén! ¡Amén! vamos a leerlo ¡Gloria a Dios! vamos a recordar ahora hermanos un poco a la samaritana te dije que eran dos historias vamos a recordar la samaritana la necesidad de la samaritana era diferente ella no estaba obsesionada con el dinero sino con el amor buscaba desesperadamente alguien como decía una mujer que yo conocí esta samaritana era hombre dependiente ya había tenido varios esposos cinco o seis había arruinado su vida había ensuciado su cuerpo había destrozado su dignidad había roto cualquier lazo de amistad con la gente del pueblo donde vivía el nombre del pueblo si lo conocemos Sicar y esta mujer va a mediodía a buscar agua a un pozo el antiguo pozo de Jacobo esta mujer va a buscar agua a mediodía porque no quiere encontrarse con nadie las horas usuales de ir a los pozos son la mañana temprano o en la tarde para los rebaños pero ella no va ni en la mañana ni en la tarde porque no quiere encontrarse con nadie ella no quiere que nadie la vea ella no quiere más discusiones ella no quiere más miradas de reprobación la gente la rechaza especialmente las vecinas del pueblo la miran con una mezcla de odio y desprecio seguramente la ven como un peligro ambulante seguramente la ven como la quita maridos es una mujer sucia y despreciable para todos y lo mismo que Mateo recuerda que eso te dije también esta mujer ha aprendido a aislarse porque eso tiene la obra del enemigo que para mejor tragarse a su presa la aísla entonces la samaritana es esa mujer aislada sola que sin embargo suspira por compañía tiene algo que parece un esposo pero jesús le dirá después ese que tienes ahora tampoco es tu esposo ella ha tratado de venderlo todo por comprar una sola cosa un amor que valga la pena se muere de soledad se muere de decepción cuando mira su rostro en esos espejos primitivos metales bruñidos que utilizaban los de la antigüedad cuando mira su rostro en esos metales no puede negar el paso de los años sabe que se está extinguiendo su belleza y siente pánico porque sabe que la belleza es la única moneda que ella puede entregar por tratar de comprar amor de un hombre está encadenada a su soledad encadenada a su miedo encadenada a su resentimiento está encadenada en su silencio busca compañía y sufre la peor de las soledades pero además de todo esto otras cadenas pesan sobre ella esta es la mujer que aunque haya olvidado muchas cosas de la religión y aunque haya desobedecido prácticamente todos los mandamientos hay una cosa que tiene clara los judíos son nuestros enemigos efectivamente samaritanos y judíos no se entendían para nada entonces esta mujer aunque no tiene nada de religión si tiene prejuicios religiosos y su prejuicio es contra los judíos además está bien retribuida porque también los judíos son espantosamente arrogantes y agresivos en su lenguaje contra los samaritanos de modo tal que Jesús que es un judío se sienta a mediodía al borde del pozo llega esta mujer y Jesús un judío le dice a la samaritana dame de beber la petición de Jesucristo parece absurda como absurdo fue que Cristo le dijera a Mateo sígueme y algo tendremos que aprender hermanos de esta manera de hablar de Cristo que Cristo le dijera a un publicano sígueme es tan absurdo como que Cristo siendo judío le dijera a una samaritana dame de beber mira era tan dura la separación entre los judíos y los samaritanos que los judíos ni siquiera utilizaban las vasijas de los samaritanos es decir si un vaso lo ha utilizado un samaritano yo ya no tomo agua ahí esa era la manera de pensar de los judíos yo ya no tomo agua ahí pero Jesús que claramente no tiene su propia vasija le dice a la samaritana dame de beber es decir Jesús está rompiendo el prejuicio Jesús está haciendo una propuesta exótica extraña improbable imposible pero después del ejemplo de Mateo ya sabemos que ese es Jesús Jesús es capaz de hacer propuestas de esas Jesús es capaz de proponerle a un pecador como soy yo o como eres tú Jesús es capaz de proponer cosas absurdas y lo que tal vez te está proponiendo hoy Jesucristo es una cosa absurda y que puede ser absurdo que me proponga a Cristo bueno y que tal que Cristo te esté proponiendo desde su divina presencia en la Eucaristía que tal que Cristo te esté proponiendo quiero que seas santo eso no es absurdo cuando uno mira lo que uno ha sido y que Jesús me diga quiero que seas santo y uno mira a la izquierda y mira a la derecha y dice yo creo que te equivocaste el convento de los padres queda por allá y la casa de las hermanitas queda por no sé donde y Jesús te dice no te estoy hablando a ti a mi pero pero yo que y ahora yo que hice que hiciste te pregunta Cristo me preguntas que hiciste me preguntas porque te pido que seas santo y Jesús te responde te pido que seas santo por una sola razón te pido que seas santo porque existes esa es toda la razón dice el libro levítico seréis santos porque yo el señor vuestro dios soy santo y os he escogido para que seáis míos simplemente porque existes sabes porque quiero que seas santo te dice Jesús porque quiero que estés conmigo quiero que estés en mi casa por toda la eternidad y en mi casa no entra nada que no sea santo quiero que sea santo Jesús 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 es el de las propuestas raras y ahora con lo que salió con que yo sea santo toda la vida he manejado un taxi y ahora tendré que ser un taxista santo toda la vida me he dedicado a arreglar ropa hacer pequeños arreglos y costuras en la ropa ensanchar y angostar la ropa paso con las tijeras y los hilos diez horas al día y ahora viene Jesús con que yo sea santa estoy detrás de una estufa nueve horas cada día trabajando para un restaurante que no para no sé cuántos litros de sudor boto cada día estoy detrás de esa estufa preparando una cosa y otra cosa y otra cosa y ahora llega Jesús y me dice ¿quieres ser santo? estoy trabajando para una compañía de seguridad y lo mío es estar revisando alarmas y comprobando que la gente haya llegado a tiempo y ver que no haya ningún peligro ni ataque y ahora Jesús me dice que yo voy a ser santo ese es Jesús Jesús es el de las propuestas absurdas y lo mismo que te dije en el caso de Mateo te digo en el caso de la samaritana Jesús le mandó una flecha encendida de amor al corazón de Mateo y para que Jesús encuentre más fácilmente tu corazón conviene que tú hagas como Superman que tú ensanches tu pecho y que le digas aquí por favor Jesús aquí aquí la flecha de tu amor recibesela recibe la flecha de su amor recibe la flecha de su amor y dile si señor si acepto 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 la flecha de tu amor si conocieras el don de Dios le dice Jesús a la samaritana si conocieras el don de Dios y quien es el que te pide de beber le pedirías tú a el y el te daría agua viva y empieza la conversación entre esta mujer y Jesús y entonces ella se da cuenta que Jesús sabe demasiado desconcertada asombrada le dice a Jesús veo que eres profeta nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén como quien dice discusión de nunca acabar yo mejor saco mi agua y me voy ella quiere esquivar pero así como Mateo tenía su escudo antimisiles y quería defenderse de los disparos del amor divino así también esta mujer está tratando de esquivar el misil de Cristo pero Jesús es más hábil Jesús es más hábil el padre lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad y entonces dice ella bueno cuando venga el Mesías aclara todo como quien dice ya no hablemos más yo me llevo mi agua y bueno esto queda como una anécdota extraña en mi vida Jesús no quiere ser una anécdota extraña en tu vida Jesús quiere ser el Señor de tu vida amén él no quiere ser una anécdota un recuerdo hermanos si un día si un día tú quieres verme a mí Nelson Medina si tú quieres verme iracundo solo tienes que decirme esta frase yo también estuve en esos retiros hace tiempo yo estuve en esos grupitos si hay algo que me puede llenar de ira es la gente que habla de Jesús como un recuerdo en su vida ah si yo en una época yo me acuerdo que yo cantaba si yo cantaba yo era el que tocaba el bajo siendo alto yo tocaba el bajo y había una señora bajita que era la contralto Jesús no quiere ser un recuerdo Jesús no quiere ser una anécdota en tu vida Jesús quiere ser el Señor de tu vida y eso se lo mostró él a la samaritana porque la samaritana le dijo ah si todo queda claro si, si, si no discutamos mire mejor dicho un día va a venir el Mesías y el Mesías va a aclarar todo permiso yo recojo mi agua y cuando ella iba a recoger su agua Jesús le dice el Mesías soy yo y entonces si ella hubiera sido millennial no se si ustedes conocen los millennials si ella hubiera sido millennial le hubiera dicho en serio y si Jesús hubiera sido millennial le hubiera respondido obvio tú eres tú 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 eres tú eres tú eres el Mesías tú eres el Mesías yo soy yo soy esta vez no mandé a nadie vine yo vine yo vine yo hermanos eso hay que sentirlo siempre que escuchas la palabra de Dios pero sobre todo hay que sentirlo siempre que estás ante el Santísimo Sacramento aprende de esa frase porque es de Jesucristo esta vez no mandé a nadie vine yo este no es un mensajero este no es un mensajero esto no es un símbolo esto no es una promesa este no es un adelanto simplemente Jesús te está gritando desde su corazón eucarístico esta vez no mandé a nadie vine yo ese es Jesús y apenas Jesús le dice vine yo soy yo soy yo el que está hablando contigo apenas Jesús le dice eso se oye un crujido espantoso en el infierno un grito de desesperación de Satanás que tiene que abrir sus fauces se oyen cadenas que se revientan estrepitosamente y se ve el corazón de una mujer que surge libre porque ha sido liberada por Jesús liberada por Jesucristo y sabes que es lo más bello que el amor de él no se gasta y que hoy también nos está diciendo a cada uno de nosotros esta vez no mandé a nadie vine yo y es él el que ha venido aquí para disparar las flechas de su amor a ti es él el que ha venido aquí para hacerte propuestas absurdas como que seas santo es él el que está aquí para decirte no conoces cuánto vales pero para que lo sepas mira mis llagas mira mi sangre y tú vas a decir entonces como está en primera de Pedro 2.24 por sus llagas por sus llagas ahora si que se oiga por sus llagas porque son tan importantes las llagas de Cristo porque son las que gritan cuánto vales para el Señor por eso son importantes y por eso ustedes no compren imágenes que esconden las llagas de Cristo las imágenes tienen que mostrar con respeto pero con claridad que le hemos costado sangre al Hijo de Dios y la mujer fue liberada y Mateo fue liberado y tú tú vas a ser liberado vas a ser liberado gracias aplausos aplausos